El primer actor, Ignacio López Tarso, llegó este lunes a 93 años de edad, aunque desde este domingo, después de la segunda función de la obra El Padre, fue sorprendido no sólo con una celebración, sino con la presencia de Leticia Calderón y Araceli Arámbula, quien llegó repentinamente. Me siento muy contento de llegar a los 93. Yo me acuerdo hace algunos años, en el siglo pasado, por ahí de los años 80, 1980, que yo decía, ojalá pueda llegar al fin de siglo y ver el nuevo siglo. Fíjate qué alegría llegar a ese día del último del 99 y el primero de 2000, no es precioso. Leticia es una gran sorpresa tenerla aquí hoy. No lo esperaba. Sí, lo quiero muchísimo. Yo también a ella. Estoy aquí de corazón porque lo quiero, lo admiro, y de donde esté, si puedo estar con él, por supuesto. Mi personaje en Esmeralda estaba profundamente enamorado de Esmeralda. Esmeralda, mi reinita, mi reinita, mi reinita. Le traemos otra sorpresa. ¿Cuál otra sorpresa? Mi rival. ¡Mire quién llegó! ¡Ay, hermoso! Muy hermosísimo, feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños. ¿Lo quieres mucho ahora, Celina? Lo adoro, mi hermoso. ¡Ay, hermosa! ¡Hola! Ella y yo quedamos a venir hoy. Sí, yo no te he llegado. Yo llegué porque estaba viendo mi programa de Masterchef Latino que hoy empezó, pero prometo venir a verlo, se lo prometo. Aquí está su regalo. ¿No ha visto? No, pero lo voy a ver, no se preocupe, voy a venir a aplaudir. Estoy muy contenta, ¿qué te puedo decir? Mira, vente para acá, mira nada más. Miren qué pareja, qué pareja. Sus dos mujeres. Una de cada lado. ¿Qué tal? Dándote espacio para saludar a un grande y con mucho amor. Envidia de todos los actores del mundo. Pues un detallito que sé que espero que le vaya a gustar mucho, uno de comida y uno para que se ponga, para que siga disfrutando mucho. Es que es un honor trabajar con él y verlo en el escenario también, es increíble, así que pues bueno, aquí aplaudiéndole mucho. López Tarso adelantó que su colega y amigo, El Loco Valdés, se integrará próximamente a la puesta en escena aeroplanos, pues su estado de salud ha mejorado notoriamente. Sí, sí, está mejor, está mejor. ¿Cuándo se integra? En unas dos, tres semanas. Y está muy animoso, tiene muchas ganas de volver y se siente ya mejor y empieza a caminar solo y en dos, tres semanas estará listo, según él. Ojalá.